buenos días bienvenidos al vídeo sobre el libro diario y libro mayor como todos sabéis esos dos libros son fundamentales a la hora de llevar el registro de operaciones de contabilidad en el libro diario las operaciones se registran en función de su de la fecha en la que se producen y tienen la siguiente estructura cantidad número de cuenta nombre de la cuenta a nombre de cuenta número de cuenta y cantidad por ejemplo imaginad que hemos cobrado una deuda que tenía un cliente con nosotros por 200 euros el día 4 de diciembre del 2017 el 4 de diciembre del 2017 haríamos el siguiente asiento 200 euros la cuenta 572 bancos a la cuenta clientes número 430 por 200 euros en el libro mayor o libro de test se registran las variaciones que se producen en las cuentas utilizadas en contabilidad la estructura que tienen es la siguiente número de cuenta y nombre de cuenta se colocará en esta parte los aumentos de activo las disminuciones de pasivo las disminuciones de patrimonio neto y los gastos sin embargo en este lado se colocarán las disminuciones de activo los aumentos de pasivo el aumento de patrimonio neto y los ingresos por ejemplo imaginad que hemos recibido un importe de 200 euros por bancos la te que tendríamos que hacer sería número de cuenta 572 bancos como es un aumento de activo colocaríamos el importe aquí el libro diario y el libro mayor están interrelacionados todas las operaciones que aparezcan en el libro diario se tienen que anotar en el libro mayor cada vez que se utilice una cuenta nueva se tendrá que abrir esa cuenta dentro del libro mayor a continuación vamos a ver un ejemplo imaginad que pagamos 1000 euros a un proveedor en este caso en el libro diario tendremos que hacer el siguiente asiento el 4 de diciembre de 2017 anotamos que 1000 euros en la cuenta 400 proveedores se anotan el debe porque es una cuenta de pasivo que disminuye a bancos la cuenta 572 por 1000 euros se coloca aquí porque es un activo que también disminuye y tiene que ir en el haber este asiento tendrá que traspasarse al libro mayor como se traspasa muy bien tenemos que abrir la cuenta de proveedores y la de bancos primero abriremos la de proveedores colocamos el número de cuenta y el nombre de la cuenta es un pasivo que disminuye por lo tanto tendrá que ir en el debe tal y como aparece en el asiento diario colocaríamos 1000 euros con la cuenta de bancos haríamos exactamente lo mismo 572 que es el número de la cuenta bancos que es el nombre de la cuenta es un activo que disminuye con lo cual debería ir al haber como veis en el asiento del libro diario está en el haber y en el asiento del libro mayor en la cuenta debería ir también al haber colocamos aquí los 1000 euros esta es la manera en la que se traspasa la información del libro diario al libro mayor a continuación y para afianzar los conceptos que hemos tratado haremos otro ejemplo en este caso un cliente nos paga una deuda de 750 euros lo primero que deberíamos hacer sería anotarlo en el libro diario en este caso ponemos 750 euros el cliente nos paga con lo cual aquí tendremos que poner el activo que aumenta que es el banco cuenta 572 banco es un activo que aumenta con lo cual en el debe a clientes la cuenta 430 por 750 euros es un activo que disminuye y por lo tanto va en el haber a la hora de traspasarlo al libro mayor tendremos que utilizar la cuenta bancos y la cuenta clientes la primera cuenta bancos ponemos el número de cuenta el nombre de la cuenta y anotamos en el debe 750 euros porque es un activo que aumenta y los activos que aumentan se colocan en el debe la cuenta clientes la anotamos en otra T 430 clientes es un activo que disminuye por lo tanto iría en el haber colocaríamos los 750 euros en el haber y de esta forma se haría el traspaso del libro diario al libro mayor ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y